¡Gloria a Dios! No te olvides mi hermano, eres un hijo del Rey. No permitas que ningún demonio me atormente. No se apresa de la muerte, resplandece con la luz, con la luz de su palabra, que me da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado, no estés soprimido por algo, su hijo murió en la luz. Ya no dejes de ser finis, pero te acusé más. No permitas tu derrotas, en tus manos estás. Yo profetizo, quiere vencer. He sido elegido y amigo, a nadie lo habrá de ocupar. Nadal le entra a mis pasos hasta llegar a la adopción. Resplandece, tu luz ha llegado, no estés soprimido por algo, su hijo murió en la luz. Ya no dejes de ser finis, pero te acusé más. No permitas tu derrotas, en tus manos estás. Y no profetizo, quiere vencer. He sido elegido y amigo, a nadie lo habrá de ocupar. Nada deje entrar a mis pasos hasta llegar a la adopción. Ese cuerpo transformado en mis manos está. No te olvides, mi hermano, eres un hijo del rey. No permitas que ni un demonio ni ha dormido. No te olvides, mi hermano, eres un hijo de ti. O sea empresa de la muerte. Resplandece con la luz, con la luz de su palabra, que le da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado, los besos y gritos, por algo subido, murió en la luz. Resplandece, tu luz ha llegado, los besos y gritos, por algo subido, 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 murió en la luz. Resplandece, tu luz ha llegado, los besos y gritos, por algo subido, los besos y gritos, por algo subido, Resplandece, tu luz ha llegado, los besos y gritos, por algo subido, murió en la luz. Resplandece, tu luz ha llegado, los besos y gritos, por algo subido, los besos y gritos, por algo subido, murió en la luz. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos esta mañana, mi hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Flores. Patruna, otro bar. Yo creo que es Tobar, ¿cierto? Jorge Flores. Tobar, ¿no es Tobar? No es Patruna, Patruna es papá. Amén. Estaba pensando, lo oía ya en el escritorio, que Dios le diera una boquita cada domingo. Claro. Diría, bueno, Dios también. Amén. Eso pensé allá yo. Bueno, leemos, mi hermano Marcos. Marcos 10. 13, dice, Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos rependían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó, y le dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, Amén. No entrará en él. Amén. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Decir, Amén. Así que Dios les fructifique, amén. Uuuh. Ya está como antiguo. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Ya que mi hermano Flores, obar, con nuestra hermana Mariana, han traído esta niña, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que es una alegría inmensa cuando tú nos das un niño más, o una niña más. Señor, y te rogamos por mi hermano Flores, para que nunca le falte el sustento, nunca le falte el trabajo, para que esta niña siempre tenga lo que ella necesita. Amén. Y ayuda a su madre que está presente, para que le pueda leer la palabra. Amén. Leer la Sagrada Escritura y guiarla por el camino de tu palabra. Amén. Señor, te damos las gracias. Y ahora cuando te presentamos a nuestra hermanita, en este nombre que es sobre todo nombre, venimos bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, recibe a esta niña, Padre. Recibela en tu seno, Padre. Protégela, cuídela de toda potestad, de todo demonio, sabiendo que hay tanto vino en esta hora, solamente es la gracia tuya, Padre. Tu misericordia, te pedimos sanidad, te pedimos protección para ella, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos contentos, mi hermano. Amén. A Él le damos la honra y la gloria. Vamos a abrir Génesis 18. Y saludamos a nuestra hermana Ana Conchén, que está aquí arriba, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde y esperamos que sea de bendición, mi hermano. Ya que ella se casa en el 28, le quedan ya 15 días. 15 días, le quedan. 13 días, mi hermano. Va a irse a el 1 y miércoles a nuestro hermano. Esperamos que Dios le salga diciendo. Amén. Vamos a leer entonces Génesis 18, versículo 14. Y aunque mi escritura no está ahí hoy día, pero por los hermanos que no vinieron el viernes, voy a leer. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuánto creen eso? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y mi escritura está en Lucas. 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 Lucas 2. Lucas 2. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Padre, te damos las gracias. Padre, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos contentos y estamos agradecidos de que esta mañana tú nos hayas traído. Sabemos que tu palabra y si ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajera. Y si estamos aquí esta mañana es porque tú nos hayas traído, tú no has despertado, tú no has dado un sueño agradable, Padre. Y has quitado todo cansancio que hubiera en nuestras vidas, para que el día veniéramos descansados, Padre, a darte la honra, a darte la gracia, a darte la alabanza. Nos sentimos muy, muy agradecidos, quizás una semana ardua de trabajo, quizás para unos más y otros menos, pero quizás, Señor, en esta tarde queremos regocijarnos en las promesas que tú nos has dado. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome el asiento, mi hermano, y mi hermano oscurista, que es ahí nomás, mi hermano. La mañana me dio una escritura el Señor para, y me reconfortó, mi hermano, me sentí bien. Cuando uno ora y lee la Biblia, hay veces que se siente mejor que otras veces. Amén. Y aquí en Isaías, Isaías 25, abrí la Biblia en la mañana, al estilo pentecostal, mi hermano. Amén. Y me salió esta escritura. A ti, Ojevá, levantaré mi alma. Amén. Dios mío, Dios mío, en ti confío. Amén. Ah, perdón, estoy leyendo el Salmo 25. Ah, es Isaías, pues decía, qué raro. Amén. Qué raro es que me está pasando. No es lo que leí la mañana. Vamos a Isaías 25. Aquí estamos. Están calladitos. Jehová, tú eres mi Dios. Sí. ¿Cuándo estás contento por eso? Sí. Te exaltaré. Amén. Amén. Te exaltaré. Alabaré tu nombre. Amén. Porque has hecho maravillas. Amén. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Vieron que es el verso 26. Y en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación. Puso Dios por muro y ante muro. Pero me gustó este verso 2, mi hermano. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Está usted creyendo la palabra? Sí. Cantemos, te exaltaré, mi Dios. A ver. ¿Se acuerdan de ese corito, mi hermano? O salmo. Te exaltaré, mi Dios. Mi Dios. Exaltaré, mi Dios libre, y bendeciré tu nombre, eternamente para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente para siempre, Dios libre, y bendeciré tu nombre, eternamente para siempre, cada día te bendeciré. Exaltaré, mi Dios libre, y bendeciré tu nombre, eternamente para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente para siempre, cada día te bendeciré. Amén. 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 Te bendeciré. 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 Para congregarse. Tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y usted viene esta mañana pensando que Dios me va a hablar. Amen. Usted no está pensando que va a estar el hermano tanto, el hermano, no. Viene pensando que Dios me va a hablar. Amen. Y usted dirá, ¿Qué me va a decir el Señor? lo que él me diga está todo bien porque estamos aquí para edificarnos y estamos aquí para crecer pero nosotros a veces somos desabridos para darle gracias a él somos muy desabridos para alabarle somos muy desabridos para que suba una expresión así cuando la hermana en la mañana estaba dando gracias por el cabello médico por la sanidad no se siente esa atmósfera de contentamiento en algunos en otros no entonces somos un poquito desabridos entonces Dios saque los desabridos de nosotros amén está bien que sea yo desabrido pero no ustedes amén así que ojalá Dios nos ayude Dios nos desgracia a veces nosotros somos un poquito cuando ya estamos más viejos ya no 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 implica que no no nos permiten echarle sal mucha la comida ya no podemos echarle comino amén y hay cosas que nos van pidiendo pero yo así yo hago mi esposa no le gusta este asunto como se llama el aceite de olivo pero yo en vez de chancho o mantequilla prefiero echar aceite de olivo hecho pimienta negra orégano y salsita y con pancito oye que riquísimo amén me doy esos gustos amén así que y a veces si puedo un ajo también o dos me lo como así oye hermano riquísimo así que Dios les bendiga que Dios nos dé sabor esta mañana ¿cuántos quieren esta mañana que Dios venga a la escena y podamos darle gracias podamos exaltar su santo nombre porque sabemos que sin él no somos nada tenemos a veces hermanos enfermos que están debilitados aquí tenemos una hermana muy 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 grave mi hermano que ha ido cada día más enflaqueciéndose más ¿cómo se llama? más débil quizás en cuatro meses ya lleva o cinco meses va a llegar veinte kilos bajando y va bajando solamente Dios puede parar solamente Dios puede traer sanidad que Dios ayude a mi hermana si ella tiene algo que arreglar algo que confesar para que esté limpia su alma y Dios pueda orar porque a veces yo no les puedo decir la enfermedad aquí a ustedes porque hay algunos que son muy curiosos y otros que son muy graves amén no les puedo decir la enfermedad porque a veces nosotros tenemos problemas amén no estamos capacitados para oír toda clase de enfermedades amén y esa es la verdad de las cosas tenemos una mente débil una mente juzgadora amén ojalá Dios le ayude amén pero en esta hora hay virus terrible amén sobre todo ese virus que come la carne infecta por dentro y a veces en 24 horas la persona se va no tiene vuelta así que Dios nos ayuda a nosotros amén Dios nos desgracia amén que cuando estemos orando por alguien que está enfermo sea Dios obrando amén amén Dios es nuestro amparo amén y nuestra fortaleza amén recuerdo aquí está mi hijo mayor recuerdo que en un tiempo él llegó a mi casa muy mal muy enfermo muy amarillo y yo pensé lo peor y me quedé tranquilo me puse a orar por él lo recibimos en el comedor después le pasamos una pieza y después ya fue a médico hizo todo su examen y se lo viene y ahí recién yo descansé amén no sabe usted lo que significa a veces tener hijos y saber que están enfermos y también saber que hay un Dios que responde amén 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 ojalá Dios le ayude amén Dios le dé gracia estamos en una hora difícil queremos darle gracias a Dios porque Dios es nuestro guiador amén Dios nos permite a veces pasar estrecheces y pasar problemas pasar dificultades para que nosotros miremos a Dios que sin Dios nada somos amén amén Dios es nuestro gran sanador amén no recuerdo si es primera de Pedro que dice que por tus llagas fuisteis sanados amén y él os ha vuelto al pastor y obispo de las almas y nosotros creemos que ese pastor y ese obispo es el Señor Jesucristo amén a su esposo también sé que está ha estado grave y también está su mamá aquí Dios le bendiga a mi hermano amén los alfajores hermano muy buenos todavía me quedan me regaló como 20 alfajores todos los días me estoy comiendo uno antes me comía 6, 7 ahora uno amén así que estoy contento amén le damos la honra le damos la gloria antes agarramos el chocolate y lo comí el mortilo ahora un pedacito amén tenemos más cuidado si no este guatón se va a las nubes amén entonces damos gracias porque Dios es nuestro gran sanador y siendo él el gran sanador dice que él no ha vuelto al pastor entonces quien es mi pastor quien es tu pastor el Espíritu Santo al pastor y obispo de las almas Dios esta tarde esta mañana está tratando con tu alma Dios quiere que tu alma esté limpia porque ese es el lugar de habitación donde va a habitar el Espíritu Santo amén quiere que en tu alma no haya odio no haya amargura no haya pecado no haya nada mi hermano porque él quiere habitar ahí en tu alma cuantos dicen amén ahora cuantos tienen revelación en su corazón que Dios está habitando ahí adentro cuantos tienen revelación espiritual en su corazón que saben que tal día Dios los marcó ellos saben que de ese día la escena cambió totalmente de ese día Dios sacó el odio sacó la amargura sacó el pecado sacó el robo sacó el pillaje sacó el cigarrillo sacó las mujeres sacó los hombres ¿cuántos dicen amén? sacó los ojos concubicentes ¿está contento mi hermano? Dios cuando viene cambia no te deja a media amén lo que más Dios nos dejó a nosotros una batalla fuerte el carácter no se puede ser con fe si el carácter es una victoria entonces cuando sabemos que alguien no ha hecho algo mal el carácter mire se frunce el seño se frunce acá los ojos se ponen tensos tiritas y eso es porque la rabia sale de adentro Dios tiene que cambiar ese carácter por eso que su siervo dijo él que templanza no es dejar de fumar ni dejar de tomar ni estas cosas sino es saber controlar la lengua y está hablándole a creyentes nacidos en el reino la estatua de un varón perfecto no es para creyentes no natos o sea no nacidos no natos no nacidos está hablando el creyente nacido en el reino queremos peleando esa batalla tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto cuánto dice una mena eso dice y siempre el elabón se rompe en la parte más débil y cuál es la parte más débil de todos nosotros no conoce que la parte más débil suya la lengua entonces debo pedirle al señor nos dé espíritu santo para controlar la lengua ese nacimiento traerá virtud traerá ciencia trae primero fe virtud ciencia y en el cuarto elabón templanza y queremos que el espíritu santo esta mañana derrame en mí y en ustedes mi hermano templanza no dicen no dicen todo amén cuánto necesitan templanza yo necesito templanza porque cuando a ese un hermano falla o caes teniendo toda la palabra me dan deseo hermano de pegarle y por qué me voy a enojar si la verdad lo tomaría en el hermano y se le daría que Dios nos ha dado todo y fallamos mi hermano oh que Dios nos dé gracias Dios nos ha dado todo y a veces nos venimos a reunión porque no queremos venir cuando la Biblia dice mi hermano esta mañana quería tocársela el viernes pero no no alcancé porque si le tocaba la siguiente escritura el viernes ya vamos a salir a las diez y media entonces mire usted mi hermano aquí en Lucas 2 un hecho que a todos nos va a sorprender si vimos mi hermano Génesis 18 versículo 14 de este mensajito hay para Dios alguna cosa difícil vimos el viernes como Abraham quizás después de haber tenido algunos desacuerdos con Sara y Sara no estaba muy contenta estaba malhumorada y dice y Abraham salió a la puerta y ahí estaba pensando meditando creyendo quizás en esa gran promesa que Dios le había dado 25 años atrás y Dios cumple sus promesas y en otro mensaje su siervo dice vea usted cuando Dios le dio la promesa a Abraham él nunca más vio una sanidad no vio un milagro él lo creyó en fe y dice y eso es lo que Dios requiere de usted de mí que sin ver nada usted crea amén cuando dicen amén entonces eso es lo que Dios quiere dice por eso que Dios permitió que nuestro hermano hiciera su sacrificio se se cansara dice de espantar en los sopilotes o los jotes amén o los buitres o los como se llaman los pajaritos más chicos los cuervos y usted sabe que los cuervos andan ahí en las amén entonces él permitió mi hermano que en un momento se cansó de espantar esos cuervos esos jotes estaban viendo carne muerta mi hermano quería venirse a comer la carne pero mi hermano dice su siervo Dios quería que Abraham se diera cuenta que él no puede vencer que es lo que Dios que estaba mostrándole a Abraham estaba mostrándole que usted y yo somos el tipo de Abraham que usted no puede sacar un demonio el único que puede sacar un demonio es el Espíritu Santo lo que lo que Dios le estaba mostrando a Abraham era que él él viera por sí mismo que él no puede vencer hay uno solo que puede vencer y es el Espíritu Santo pero ahora para que venza el Espíritu Santo en mí tengo que depositar toda mi confianza en el Espíritu Santo y rendir mi cabeza caliente rendirle al Espíritu Santo para que él haga su obra para creer que lo que Dios prometió es verdadero oh Dios nos ayuda esta mañana Dios nos dé gracia Dios quería mi hermano que Abraham se diera cuenta que él no puede vencer que él no podía dominar los los pilotes dígame usted mi hermano esta mañana los que estamos aquí sentados los que me están escuchando a través de las redes quien puede vencer lo malo que venía de nosotros quien puede vencer la naturaleza que venía de nuestros padres o de nuestra madre quien puede vencer la naturaleza que venía de nuestro abuelo o bisabuelo el único que puede hacerlo el Espíritu Santo no está muy contento todavía cree usted que Dios puede hacerlo hay alguna cosa difícil para Dios Dios lo prometió y Dios lo hará pero Dios está deseando está deseando que tú le des el primer lugar a él Dios está deseando que tú veas que sin mí nada podéis hacer entonces Dios llevó a Abraham a esa experiencia y lo hizo cansarse se agotó dígame hermano si usted y yo nos tenemos la misma condición que a veces estamos cansados que no queremos rabiar y rabiamos pongámonos en el lugar de Abraham ahora que a veces estamos cansados que a veces nuestra esposa nos reta y queremos pegarle bueno mi hija mucho amén quien es los varones bueno mi hermano no tiene nada con quien pelear hermano con la soledad no de esto amén bendito sea amén claro ya cuando uno queda viudo hermano que iba a querer más mujer amén oh Dios nos ayude amén entonces yo le digo la pregunta quien de aquí no tiene problemas pero Dios quiere que veas tus problemas y nos rindamos a él no sé quien tiene hartos problemas esta mañana porque no quería hablar de esto pero Dios me está haciendo hablar mi hermano tiene que haber alguno o dos aquí con hartos problemas y Dios quiere esta mañana que se rinda si no vamos a tomar la espada y le vamos a cortar la cabeza a golear mi hermano amén 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 puede que haya uno puede que hayan dos puede que hayan cinco yo no lo sé pero ya veo que hay alguien aquí mi hermano hay alguien con problemas difíciles ya veo dos hermanitas tres cuatro uy varios uy cinco uy qué terrible yo conozco el problema de mi hermana ustedes dicen ¿por qué me río hermano? en serio mi hermano va para los 79 años y tiene una batalla tremenda amén una batalla en su hogar su esposa puede ser una buena creyente un anciano con 69 años y su esposa todavía está montada en el caballo ay 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 hermano yo no quisiera tener ese problema ah Dios nos ayude ¿cuál es su problema mi hermano? amén ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Dios dio el mismo de ayer de hoy por los séculos pero Dios quería mi hermano que Abraham 25 años atrás Dios tenía que mostrarle a Abraham que sin él él no podía producir nada y quizás mi hermano ustedes mi hermano quizás tienen un caso difícil le hablan algo a la palabra y quieren que la palabra haga algo y la palabra haga algo y si Dios no está ahí mi hermano toda palabra que tú le hables a esa persona toda palabra que le diga es puro conocimiento y cuando Dios está requiriendo que cierres tu boca te cuezas tu boca aguante pero que Dios quiere que más de allá se aguante un día la mires con misericordia sabiendo que también así como tú me trajiste me traerá mi esposa tener la confianza plena que para Dios no hay nada imposible fíjese usted mi hermano Abraham su esposa tenía 89 años 89 años Abraham tenía 99 años y todavía su esposa mi hermano no está muy convertida con 99 años y todavía su esposa miente quien tiene 89 años aquí mi hermano quien tiene 80 años de las hermanas a mi hermana yo sé mi hermana Elsa donde la vi 84 85 y usted mi hermano 70 a 76 fíjese usted tenía 89 y todavía Sara era mentirosa y el mismo Dios de la gloria bajando a conversar con Abraham Dios discerniéndola y ella todavía mintiendo y nosotros si vamos a la Biblia vamos a la Escritura esa mentira es un estigma del diablo que va en nuestra carne siempre a flor de labio mentir si yo preguntara esta mañana ay señor mío a un hermano o una hermana oraste anoche y te preparaste para esta reunión de hoy día el hermano diría y si no oró diría si miento voy a que a los demás pero aquí estamos ante la presencia del Espíritu Santo y ante la presencia del Espíritu Santo encontramos que estamos en la hora más gloriosa en la hora más maravillosa y encontramos nuestro hermano Ananía y Zafira creyendo la palabra creyendo el mensaje de la hora creyendo los acontecimientos que está sucediendo y un día ellos se dieron cuenta que habían hermanos en la iglesia que estaban vendiendo sus propiedades estaban vendiéndolas y trayéndolas a los pies de los apóstoles entonces Ananía conversó con su esposa y dijo podíamos vender nuestra casa también pero no vamos a decir el precio que la vendimos no vamos a quedar con tanto nosotros y vamos a decir que la vendimos en tanto está buena dijo para qué le van a dar tanta plata a Pedro y a ellos se están llenando los bolsillos de plata eso sucedió en 20 entonces dijeron mira la amas si la vendimos en 20 la propiedad la vendieron en 30 vamos a poner un precio y cuando llegaron trajeron los 20 millones de pesos para ponerlos a los pies de Pedro y de los apóstoles para que ellos lo administraran y lo dieran al pueblo según las necesidades eso estamos hablando eso fue Pentecostés ellos sabían que se iban ellos sabían que no se quedaban ya no me están diciendo mucho más cuántos saben que nos vamos pero nuestro andar demostramos que no nos vamos ahora no no me mal interpreten a mí esta mañana no estoy diciendo que venda su propiedad yo creo que miremos una cosa que esta mañana ellos ya habían visto lo que había sucedido con el Mesías habían visto lo que pasó con la persecución habían visto mi hermano como el Espíritu Santo cayó y entonces nos encontramos mi hermano que ellos vinieron en un acuerdo con su esposa y dijeron que en tanto la habían vendido donde estaba la mentira que ellos no estaban siendo correctos y hasta ese día quizás conocían al hermano Flores que era bueno para chacotear que era bueno para reírse era enojón era rabioso está viejo guatón hasta ese día todo está bien pero ya había pasado esa etapa y este viejito había recibido la plenitud del Espíritu Santo y recibiendo la plenitud del Espíritu Santo vino Ananía y Zafira pongamos los sellos que esta mañana vino el Espíritu Santo mi hermano y estaba ministrando y esa mañana vino Ananía y trajo ese aporte a la iglesia y vino mintiendo y él pensó mi hermano que iba a pasar por alto él no pensó que ahora Pedro no era no era el que había sido llamado no era Pedro ya el que había sido elegido no era Pedro que había sido obstinado la palabra o no era el Pedro de antes se había cambiado la etapa y la etapa de Pedro no era el Pedro no convertido pero venía a la iglesia perseveraba andaba al lado del maestro era el que Dios lo había elegido como pastor pero no estaba convertido pero ahora vemos Pedro convertido y este hombre vino a mentirle a Pedro y no se dio cuenta que ya no le podía mentir más a Pedro le estaba mintiéndole al Espíritu Santo ya el Espíritu Santo estaba entronado en Pedro y él cayó dice muerto entonces que es lo que es lo que que es lo que miremos esta mañana si usted esta mañana ha sido movido por el Espíritu Santo yo quiero decirle mi hermano todo aquello que son movidos por el Espíritu Santo no le va a permitir que fallen ¿por qué no le va a permitir? porque aquí lo que pasa que cuando cayó Pentecostés mi hermano cayó la plenitud de Pentecostés en Hechos 2 1 Ananí Zafira no vino a Salunio Amén 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 Quizás Dijo Ananí Llamo 10 días 9 días de un hombre que se fue el Maestro que nos dio la señal 40 días él había andado caminado en la tierra se le había parecido mucho y ahora todos se habían ido al aposento alto llevaban 9 días orando cantando alabando y no estaban ni trabajando ni nada estaban esperando la promesa estaban esperando el poder al Espíritu Santo y quizás llegaron hasta el noveno día y en el décimo día no fueron décimo día o cincuenta hubo día me están todos siguiendo estoy citándole Hechos capítulo 1 Amén y quizás cuando Pedro se dio cuenta por el Espíritu Santo se dio cuenta Pedro que había algo que no estaba correcto en el grupo se dio cuenta que habían 11 apóstoles y era un número imperfecto llevan 9 días orando y quizás se acordó de la escritura mi hermano de allá atrás de primera de reyes o segunda de reyes no estoy seguro que miró que cuando Elías dijo acercados a mí si ustedes son de Baal sigan de Baal pero ustedes acercados a mí y quizás empezó a mirar le trajo a la memoria del Espíritu Santo esa escritura y se dio cuenta que Pedro restauró el altar las 12 piedras hizo un altar con 12 piedras eran 12 se dio cuenta que habían 12 tribus de Israel se dio cuenta que el número 12 era fundamento y aquí tenemos 11 dijo no algo está mal vamos a orar y llamó los hermanos y busquemos dijo los ancianos dos hermanos porque este número está incorrecto oh Dios no ayude ¿cuántos creen esta mañana? Dios el mismo de ayer de ahí por los siglos y quizás Ananí y Zafira ya se aburrieron porque hay gente menos que con un día de oración ya se aburre menos con dos días tres días cuatro días cinco días seis días siete días ocho días nueve días orando orando cantando tanto en el templo si Dios dijo recibiréis poder hasta no le dijo al día ni la hora y ellos siguieron ahí apegados entonces Ananí y Zafira no fueron a la reunión se aburrieron y se perdieron la virtud más grande amén desde el lleno del Espíritu Santo amén esa parte parte en la que yo quiero dramatizar esta mañana un poquito es que cuando yo miro a mi hermano hermanos y hermanas que Dios ha llamado en este tabernáculo en el tabernáculo Mapo Güell tabernáculo hermano Cañete o el tabernáculo cualquier tabernáculo aquí en Santiago donde Dios lo ha llamado creo con todo creo con todo mi corazón que si Dios lo ha llamado Dios le ha escogido su su templo y Dios lo va a mover a congregarse y aunque esté muy apretado económicamente Dios le va a dar para congregarse cuantos lo creen porque no es usted congregándose es el Espíritu Santo que lo está trayendo cuantos creen con todo su corazón estoy citándole a la Biblia y llegado al noveno día mi hermano Pedro se dio cuenta dice dice la Biblia en de 120 hermano no dice que eran 120 dice como 120 pero señor cuando tú subiste si usted lee primera de Corintios capítulo 15 va a haber había más de 500 y ahora aquí ya en nueve días en nueve días ya se habían descarriado mi hermano más de 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 380 hermanos y yo creo que en ese medio estaba también Ananía no lo he leído del profeta no lo he leído de la Biblia pero yo estoy aquí soponiendo esta mañana lo estoy diciendo yo mismo amén y quizá Ananía dentro de sus 680 en ese noveno día no fue más reunión estaba cansado estaba aburrido ah diría otra vez lo mismo otra vez lo mismo hay muchos hermanos que dicen otra vez lo mismo pero lo que no sabes tú mi hermano es que yo no yo no yo no puedo dirigir un mensaje lo que tú no sabes es que aquí hermanos y hermanas vienen orando para que Dios le hable y cuando usted y yo venimos orando a veces Dios nos cambia el mensaje acá y tú predicas como que estás lo mejor y quizá es para uno pero ese uno tiene que ser aparejado entonces el otro hermano dice otra vez lo mismo otra vez lo mismo y quizá el otro hermano gracias Señor gracias en vez que el hermano que está diciendo otra vez lo mismo esté dando gracias porque sabe que si lo que está hablando ya lo vivió y por qué lo está pensando mal es porque lo vivió aquí y no acá por eso que el hermano dice otra vez es lo mismo porque lo vivió acá y no lo vio acá esta mañana es una mañana de conexión y estoy contento si Dios lo ha movido mi hermano lo creer o lo cree cree usted que Dios nos movió cuánto oraron anoche cuánto vinieron orando en día de la mañana para que Dios le hablara cree que Dios lo va a dejar sin hablarle aunque tenga que sacarle su mente Dios le va a hablarle amén 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 entonces seguimos no quiero leer la Biblia 1 Corintios 15 está hablando que había más de 500 pero ahora aquí en Hechos en Hechos 1 encontramos a mi hermano que en nueve días que en nueve días mi hermano ustedes saben que de que de que resucitó el Señor hasta cuando Él salió pasaron 40 días amén 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 y Él no se apareció a todo el mundo se apareció solo a los creyentes amén amén oh que Dios nos ayude nada más que a los creyentes y los mandó ahora al aposento alto esperar hasta hasta porque va vas a recibir poder a este vencimiento que yo le he dado y se fueron al aposento alto un lugarcito quizás hará 200 300 hermanos más afuera es un lugar muy hermoso mi hermano es un lugar que no necesita usted micrófono ni nada para hablar se escucha pero retumba la voz adentro y en ese lugar mi hermano y en ese tiempo en nueve días de los 40 días que ya había citado y había partido y usted sabe dramaticemos un poquito aquí esta mañana lo vieron llorando lo vieron que una nube lo estaba esperando lo vieron ahí al lado de ellos y en un par de segundos subiendo hacia arriba lloraron de pena bajó este mismo Jesús así mismo como sabía así mismo vendrá y Dios ahora venían dos ángeles bajando dos testigos porque estaba mostrándole que cuando yo venga mi segunda venía voy a mandar dos testigos antes estaba mostrándole yo voy a mandar a Elías y Moisés pues cuando termine su ministerio Elías y Moisés yo apareceré parece que no han leído la escritura amén no han leído los tiempos que estamos viendo amén eso es para Israel pero a ustedes les tengo algo mejor preparado para ustedes está el bautismo del Espíritu Santo y ahí fue cuando en ese tiempo que encontramos que vino Pentecostés en el 50 octavo día dice y ese grupito como de 120 hermanos estaban todos ya no estaban pensando en la casa ya no estaban pensando en el trabajo ya no estaban pensando en ellos todos estaban unánime es la hora que ellos estaban deseando algo muy especial lo que más cuesta en una iglesia que todos estemos unánime yo creo que esta mañana quizás de unos aquí que hayan 200 hermanos pues que de los 200 habremos 10 20 o 100 unánime y los 200 están desabridos por todos lados pero la promesa es que vamos hasta llegar a una hora vamos a estar unánime porque cuando la iglesia está unánime se siente y uno se siente livianito aquí mi hermano lo otro uno se siente tan liviano aquí que no ni deseo de irse porque hay una iglesia unánime hay una iglesia en el espíritu pero cuando la iglesia no está en el espíritu se siente un peso se siente como dos fuerzas que están peleando ya cuando uno ve dos fuerzas peleando ya sabe que hay batalla ya sabe que hay hermanos cansados ya sabe que hay hermanos que están pensando sus propias cosas ya sabe que hay hermanos que están pensando en la tarde que lo quieren hacer ya sabe que hay hermanos que están pensando que van a comer ya sabe que hay hermanos ¿Para qué hago a seguir? Y entonces, está bueno este relato. Ojalá no nos sorprenda. En un mensaje creo que el juicio dice, ¿quiénes se sorprenderán? Dice, no se va a sorprender aquella persona que es ramera. No se va a sorprender ese día del juicio a aquel que toma o a aquel que fuma. Dice, lo que se van a sorprender son aquellos que han ido a la iglesia. Porque muchos van a quedar fuera. Y en este lapso, relatamos esta escena. Pongámoslo en la escena. Amén. Y en este lapso, de los 40 días que el Señor estuvo aquí, y él baja y muestra y se va, Pedro con su grupo, con los creyentes, se van a la pocentualto, quizás eufóricos, contentos, quizás ese día amarra, rabiar ahí en la pocentualto, no se aguantaba el calor de tanto. Y se dieron cuenta que ya al 41º día para el 42, ya no estaban los mismos. Están en el 49º día ahora de la resurrección del Señor, nueve días en el aposentualto, y dan cuenta que ya no están todos. Oiga, la iglesia está arrebatada, y ahora está vacía. Se habían ido más de 380. Y cuando Pedro tiene la revelación que tienen que haber 12 apóstoles, tiene que estar al fundamento correcto, o Pedro llama a elección y se elige a dos ancianos, a uno, creo que en Matías. Entonces lo eligen y llega hasta el pueblo Nánive y cayó Pentecostés. Y Pentecostés está en pleno ello, cuerpos transformados. Ellos vieron que ya no se quedaban, se iban. Entonces apareció Ananí y Zafira. Se habían perdido algunos cultos. Miren cómo se descubre Ananí y Zafira. Se descubre que Ananí y Zafira se habían perdido algunas reuniones. Y se encuentra con nuestra tremenda reunión, mi hermano, con el tremendo gozo de los hermanos. Se encuentra con una tremenda alegría. Que ellos dijeron, no, no puede estar solamente en ellos, tiene que estar también en mí. Entonces vamos a vender la propiedad. Ojalá Dios nos ayude. Yo años atrás tuve un gran debate con mi hermano unitario y hablando de esta misma escritura y los hermanos unitarios me decían que Ananí y Zafira eran llenos del Espíritu Santo. ¡No le! Porque el Espíritu Santo no miente. Y yo no había leído bien la escritura. Entonces, entiéndame, no la había leído bien, pero me paré nada más que en esa parte. El Espíritu Santo no miente. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo no miente. Porque el Padre de la mentira es Satanás, mi hermano. El Padre de la mentira es el diablo. En él brota la mentira. Y todo aquel que habla mentira está adorando a su Padre. Por eso es que Caín no pudo reconocer que había mentido. Por eso es que Caín no pudo reconocer que había pecado en su mente. ¡Caín! ¡Caín! El pecado está a la puerta. Dios la advirtió antes. Y cuando hicieron el sacrificio y rojeron el altar, y cuando Dios vindica el altar de Abel, inmediatamente el carácter de Caín se demudó. ¡Amén! Inmediatamente nació desde adentro el deseo de matarlo. Era lo que el Espíritu Santo por el gran Dios, el gran Shaddai le había hablado. El pecado está a la puerta. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Estamos contentos, mi hermano! Quizás algunos se están quedando dormidos. No importa, mi hermano. Abraham se quedó dormido. Porque Abraham se dio cuenta que Dios tenía que dormir, mi hermano. Porque Abraham, Dios quería mostrarle que él no podía vencer. ¡Sí! ¡Amén! Abraham no podía sacar los demonios. ¡Sí! Y quería demostrarle Dios que sin él no somos nada. ¡Amén! 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 Así que duerman, hermano. ¡Amén! ¡Amén! Esperamos que Dios lo despierta. ¡Amén! 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 No me voy a enojar si está durmiendo. No, 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 mi hermano. Esperamos que Dios lo despierta. ¡Amén! Miren, Ezequiel, cómo está ahí. Mi amigo. Este es el niño chico. ¡Amén! Y un día fuimos a los juegos y como los trajimos, estaba tan enojado. ¡Pum! Me pega el combo al tiro. Uy, que quieres pelear. Y que... Ojalá Dios nos ayude. ¡Amén! 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 Vea usted la escritura de Abraham de quien delante. ¡Amén! ¡Amén! Yo... Ya vamos a seguir con... con Aní y Zafira. ¡Amén! Aunque el mensaje esta mañana quería hablar de Simeón y Ana. Ya, pues... No sé cómo salir de eso. Dios me ayude, hermano. ¡Amén! ¡Amén! Dios ayude a mi hermano que está de aquí. Pues aquí, hermano. No estoy predicando por usted, hermano. Dios ayude a mi hermana Ana que es de tenis y tampoco estoy predicando por ella, hermano. Pero Dios conoce esos corazones. ¡Amén! ¡Amén! Estamos predicando aquí a los hermanos de casa. ¡Amén! ¡Amén! Y ellos nos visitan, mi hermano. ¡Amén! Están contentos porque Dios le dio un niño a nuestra hermana Camila que estuvo muy grave en el hospital pero Dios los sacó adelante. ¡Amén! El gran sanador haciéndose presente porque para Dios no hay nada imposible. ¿Hay alguna, hay para Dios alguna cosa difícil? Así dice el mensaje que su sirvo sacó de Romanos, perdón, de Génesis 18, 14. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Para mis hermanos que duermen. Abraham durmió, mi hermano. Y en medio del dormir Abraham pudo ver esa gran columna de juego y viendo la que se paseaba en medio de los sacrificios. Dios quiere mostrarte mi hermano y mi hermana que tú y yo no podemos hacer nada. Gracias Padre, gracias Señor. Puedo ser el mensaje ¿cómo puedo vencer? Su sirvo dice tú nunca vences nada. Es Dios el vencedor. Tú no puedes sacar un demonio que viene en ti ni puedes sacar la naturaleza que viene de tu padre ni quizás de tu abuelo. No la puedes sacarla pero hay un Dios que la puede sacarla. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque cuál cuál más, cuál menos aquí en este lugar venimos de distinta naturaleza. Algunos vienen de padres borrachos o de padres mujeriegos o de estos mi hermano pero Dios aquí la va a sacarla. Amén. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Dios es grande. Dios es real. Dios es verdadero. Dios prometió cambiarnos y nos va cambiando. Dios prometió transformarnos y nos va a transformarnos. Dios prometió llenarnos y nos va a llenarnos. No nos va a dejar a media. Amén. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Entonces, hace un lazo los dos pensamientos. Y Abraham, quizás, ¿cuánto le, cuánto leyeron, mi hermano, esa parte del mensaje en la casa? Yo mandé a sacar 250 y mi hermano me está diciendo que quedan poquitos y los que quedan y los que no vinieron le vamos a darle uno por familia, quizás. Amén. Siempre saco 300 pero ahora es que yo para qué tanto voy a sacar 250. Bueno, andamos bien mejor. A ver. Quizás Abraham ese día había discutido con su con su media naranja. No me voy a decir hermana que no discute usted con su esposa. Sería una hipócrita yo decirle que no tengo mis controversias de 48 años y todavía no lo afinamos. Amén. Quizás usted tenga 20 años, 50 años pero todavía quizás. Y mire que Abraham mi hermano había conocido a Sara creo que tenía 13 o 14 años no estoy seguro y ya tenía 89 años. uno solo nos falta cuánto. Y ella no había cambiado. Estaba sujeta. Y Abraham quizás para no discutir con ella como a veces nos pasa a nosotros a la esposa pero nos reta y uno se hace el tonto y se va. y si a la esposa le da rabia lo sigo. A ver cuántas hermanas son así en la casa. Diga la verdad por madre no se sienta más. Lo siento que le da rabia cuando el esposo no le contesta. como que quiere entrar en un cuchillo que dice no va a ver estamos hablando de carácter aquí es bueno reconocer y así Dios nos ayuda para vencer y así Dios nos ayuda no ser hipócrita Amén. Yo le digo ¿ustedes matrimonios no pelean? No por más no peleamos y un día su siervo mi hermano dijo fue disimuladamente y fue a la casa de un millonario que había casado y llegó despacito y empezó hoy están discutiendo hoy en la noche quizás ella había bailado con alguien más y quizás no le ha dado mucho boleto el marido y así que está los celos pero está de muerte mi hermano y cuando golpea la mano blanca ¡oh! ¡oh! la mano blanca dígame que no es hipócrita en un santiamén cambió la escena como día atrás yo fui visitar un hogar y anduve por detrás mirando y estaban discutiendo los dos también me gusta hacer eso y también Dios me ha llevado en sueños a visitar hogares a escuchar lo que están peleando porque Dios sabe todas las cosas Dios no quiere que seamos hipócritas y ya si vivimos más una vida hipócrita que una vida real o hablamos de la otra persona pero menos lo mismo el oso se enoja yo no me enojo es hipócrita Dios no quiere que seamos hipócritas Dios quiere que seamos reales y Abraham dice que ese día las discusiones con la viejita y quizás tomó su asunto se fue para afuera a sentarse y ahí estaba sentado dice en la puerta meditando y dice su siervo a propósito de eso dice cuando Abraham fue encontrarse con ellos lo llevó a un costado y le dijo vengan siéntense siéntense bajo el roble y permítame buscar agua y lavar sus pies les serviré un poco de pan descansen un poco y luego pueden seguir su camino o cuando él los sentó allí aunque el aspecto de ellos no era distinto de los demás hombres ya que iban vestidos y tenían ropa polvorienta venían de otra región probablemente tenían los pies sucios y la ropa raída pero Abraham supo en su interior mire supo en su interior que allí había algo genuino el espíritu se lo declaró dice ¿por qué? porque él se mantenía todo el tiempo en una atmósfera espiritual y podía diferenciar lo bueno y lo malo todo el tiempo y aunque su esposa se enojaba y quería sacarlo él no lo sacaba bueno le gustó mucho porque si usted se sube al ring y se pone a pelear no me diga cualquiera de los dos va a salir más dañado y después va a venir el otro y le va a decir ah con que eres cristiano y ahí eran las de andada en las manos y si hay gloria y ahora mira como estoy hipócrita oye el otro le pedí cartiro mi amor cínico y va dice y te va a acusar a Dios mi hermano primera apocalipsis 12 creo que te va a acusar a Dios el principal acusador que tenemos nuestro principal enemigo no es el hermano Flores aunque aquí hay muchos Flores yo soy Flores amén es el diablo que siempre nos está acusando está viendo todas las cosas malas y nos está acusando pero nunca ve lo bueno pero dice aquí la escritura porque él se mantenía todo el tiempo en una atmósfera espiritual y podía diferenciar lo bueno y de lo malo todo el tiempo dice así es como los cristianos deberían hacer hoy mantenerse bajo oración ¿cuánto dicen a ver esta mañana? así es como los cristianos deberían hacerlo hoy mantenerse bajo oración bajo una atmósfera espiritual no viendo nunca el lado malo sino el lado bueno o sea que Abraham no estaba mirando el lado malo de su esposa estaba mirando el lado bueno dígame esta mañana ¿cuántos aquí pelean con su esposa? amén así es como los cristianos deberían hacer hoy mantenerse bajo oración bajo una atmósfera espiritual no viendo nunca el lado malo sino el lado bueno porque ustedes son hijos de Dios y esperan sus bendiciones Abraham salió ese día a sentarse afuera porque no quería contestarle a su esposa y quiero que usted me entienda y él estaba pensando meditando señor llevo tantos años sabiendo que lo que tú prometiste tú me llevaste a una manera donde yo no pude hacer nada me demostraste señor que yo no puedo cambiar a mi esposa por qué no puedo cambiar a mi esposa ni porque ni él mismo se haya podido cambiar porque él él mismo se dio cuenta que nunca pudo vencer se cansó se agotó le dio sueño él se dio cuenta que nunca pudo vencer ni sacar sus demonios pero Dios le mostró que él lo puede hacerlo él confirma el pacto lo que Dios quiere mostrarte a ti y a mí lo que Dios quiere mostrarle a la esposa también que ella no puede cambiar a la esposa porque ni ella misma se puede cambiar solo hay un Dios que no puede cambiar la gloria no es de nosotros la gloria es de Dios amén Dios quiere mostrarte a ti que estás como pastor que tú no puedes cambiar a nadie no puedes cambiar ni tu esposa ni tú mismo te puedes cambiar tienes que esperar en él porque de él es toda la gloria toda la honra toda la alabanza todo pertenece a él lo creen o lo creen amén y ahí dice dice la escritura ya voy a estar terminando aunque quiero que voy a estar una hora más estoy mojado pero no importa me queda terminar pensé con usted no me he olvidado esa cosa está muy buena porque nos ponen la condición de día igual dice el 14 de Génesis 18 hay para Dios alguna cosa difícil cuando lo creen con todo su problema cree usted que Dios hay algo difícil para él si no si está sin trabajo crees que Dios te puede dar trabajo si no sabe dominar un trabajo crees que Dios te puede dar sabiduría para hacerlo Dios el que da la sabiduría una vez estaba haciendo un sillón de capitoné y y el capitoné tiene puros cuadrados mi hermano y tiene que caer los pliegues todos bien y le daba los puntados todos y llegaba y se me soplaba arriba el asunto desarmaba y comenzaba de nuevo oye hermano y el asiento era así ovalado estoy tonteando voy a limpiar aquí saqué toda la mugre me ordené limpiecito todo el lugar y me puse ahora pensé el señor tú fuiste carpintero tuve que rendir y después me paré tomé el mismo género y no sé cómo llegué arriba llegué acá todos los cuadrados son puros bizcochitos y un botón oiga me queda perfecto tenemos tenemos que rendirnos parece una cosa tan sencilla aunque el capítulo no es lo máximo de la tamisería pero se ve una cosa sencilla pero para Dios todo es fácil quiere mostrarnos que siempre confiemos en él dice la escritura pon a Dios siempre por delante si va al médico antes que el médico pon a Dios siempre por delante si va a trabajar pon a Dios siempre por delante si va manejando pon a Dios siempre por delante nunca en segundo lugar Dios en primer lugar porque la Biblia dice amarás amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón con toda tu fuerza hoy Israel Jehová nuestro Dios uno es amén amén y me vas a amar a mí en primer lugar y aquí salió algo más mi hermano y cuando él vino él dijo el que no dejaré padre no dejaré madre no dejará hijo no dejará hija no es digno de mí cada uno tiene que tomar su crumbio hermano no la cruz de su madre no cada uno toma su propia crumbio y hay otra escritura que me gusta y en aquel día ustedes padres no van a responder por el pecado de sus hijos ni los hijos van a responder por el pecado de sus padres cada uno responderá por su propio pecado ay 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 que bueno está esto está contento mi hermano yo estoy más contento que nunca esta mañana mi hermano amén ¿sabes por qué estoy contento? porque Dios está bajando si quisiera yo decir estas cosas no las diría pero Dios sabe por qué las estoy diciendo hay alguna cosa hay algo para Dios hay para Dios alguna cosa difícil y al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y miramos esta escritura el viernes 25 años habían pasado y Dios venía a confirmar su promesa entonces miramos el viernes que decía el Espíritu Santo riegue las promesas y nútrase nútrase el Espíritu Santo nútrase de los pechos del gran Chaday y miramos el viernes que lo que es nutrirse es dar gracia a lo que Dios nos está dando nutrirse es alabar su nombre nutrirse es lo que Dios nos ha revelado por eso que Abraham siempre se estaba nutriendo de gran Chaday no importaba las peleas que tenía a él él siempre estaba en una atmósfera espiritual no era de los que decía oh ya la esposa quizá el hijo de Hipóquita tú pelado Hipóquita que hace esto y esto y esto no era de los que se achacaba mi hermano y se iba para la casa y dejaba tres días o cinco días o ocho días sin congregarse mi hermano porque hay muchos cobardes hoy día mi hermano que Dios lo ha llamado mi hermano que Dios lo ha acogido y cuando tienen pelea no quieren congregarse cuando las peleas son el alimento para ser mejores las peleas son el alimento para que nos demos cuenta que él es el vencedor y las peleas son el alimento para que nos demos cuenta que lo que está adentro Dios tiene que atacarlo y a veces no discernimos por qué por qué de repente salen palabras torpes salen las palabras antiguas y nos damos cuenta que Dios tiene que cambiar mi naturaleza que Dios nos dé discernimiento y Sara dice y entonces el 15 voy a leerle un poquito mi hermano y entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo ve y él dijo no es así sino que te ha reído y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándonos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y hablando perdón y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo miren hermano lo que consiguió Abraham consiguió mantenerse en esa atmósfera y Dios le revela ahora lo que va a hacer en Sodoma o que Dios nos ayude Dios le revela la palabra le revela los acontecimientos sabiendo que en esta hora en la cual estamos aquí viviendo no hay nada bueno en este mundo entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor hoy día cual es el clamor que hay el clamor del sodomismo el clamor de todos los presidentes que quieren mostrar que está bien lo que están haciendo hombres casándose con hombres mujeres están ciegos y quieren irse contra la Biblia contra la sacada Biblia y no se dan cuenta que están yéndose contra el Espíritu Santo el mismo que los creó y si vamos a primera de vamos a Romano uno o dos creo que es ahí todos teniendo relaciones con animales con pajas con todo este asunto de inmundicia y eso es lo que están promoviendo y salía estos días de unos muchachos que habían tenido relaciones con una burra mi hermano y todos habían quedado infectados con una fiebre y eso la Biblia lo habla Romano uno o dos está hablando como los hombres las mujeres se pervertirían mi hermano con perros con caballos con asno no es novedad la Biblia lo está hablándolo por qué va a ocultar lo que está sucediendo si la Biblia lo habla la Biblia lo confirma y vemos el clamor el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más que es lo que estamos viendo en este día aquí presente el clamor homosexual va creciendo creciendo en la escuela haciendo nuevos libros haciendo cosas para cambiar la mentalidad los presidentes todos de acuerdo los senados oh hermano pastores mi hermano de iglesia evangélica también declararon y se están casando estamos en una era de Sodoma y Gomorra crees tú que Dios podrá sacar algo bueno en esa hora en esa hora Abraham se había quedado del lado de la palabra Abraham se había quedado del lado de Dios Abraham se mantenía en una atmósfera espiritual y Dios le está revelando ¿o lo crees? oh Dios no ayude Dios no dé gracia oh no se escandalice por lo que está sucediendo veremos muchas cosas un día fui a la veterinaria al asunto de a matar mi perro a mi perra perdón mi cholita le di sentencia mi chola le dije te pillo otra crea que te pillo comiéndola te mato y ya creo que la tercera aparición se comía a los cachorritos la llevé al veterinario a la posta y aquí de Sábado Gutiérrez y me sale una señora hablando de su perrito y por qué lo va a matar porque mi perrito es peor que todas las perras lo que acaba de oír su perrito era homosexual y una perra tiene su tiempo pero este perro me tiene aburrido hastiado y fíjese lo miré y tenía casi los ojos salidos como de mujercita así hasta los ojos lo había cambiado yo estuve presente mi hermano ahí cuando oí eso y usted señor por qué por esto y usted lo venga oye hermano y ve usted la naturaleza ha cambiado no se haga ni poquita por mi hermano amén 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 Dios quizás mis hermanas que trabajan aquí en medicina podrían hablarle mucho más de lo que yo sé aquí hay varias que trabajan en medicina y quizás se van a encontrar con cosas, mi hermano. Imagínense, yo iba a matar mi perra, mi hermano, y la señora iba a matar su perro, porque su perro era peor que todas las perras. Lo que acaban de oír. Vea usted la naturaleza como está cambiada. Y si la naturaleza cambió es porque el hombre se pervirtió. Si la naturaleza ha cambiado es porque la mujer se pervirtió. Estamos en los días de su amor y su amor. Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que lo que lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodom y Gomorra se aumenta más y más mire mire lo que dice y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Por eso es mi hermana quiero que no se sientan mal lo que digo algunos aquí en la iglesia el pecado se ha agravado en ellos y algunos de ellos antes de partir confesaron se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Una hermana me pedía voy a poner un ejemplo atrás me pedía que fuera a hablar por su madre tenía como ochenta y tanto años ochenta y nueve parece que tenía me pedía que ella yo iba a orar y sanaba pero yo le dije sabes hermana su mamá un día va a sanar cuando ella abra el saco y no tocarla que un día ella abrió el saco salió salió sapo culeba serpiente de la gatita le dije ahora se va y se fue Dios quería que confesara y era la mamá vi un hermano me tocó el esposo de un hermano hermano Flores me dijo tuve un sueño vi una vi una novia con su maleta que estaba a los pies de mi cama me miró y luego se fue le dije usted se va le dije yo yo no interpreto sueño a veces sale hermano de chiripa usted se va le dije yo uuuh entró de desesperación el hombre hermano y llamó a la esposa y y le dijo mira que fallé con tal mujer esto y esto y esto y la esposa sabe lo que le dijo yo siempre lo supe nunca te dije nada y sabía que ahora está sufriendo porque tienes que pagar lo que hiciste y yo dije oiga la miré a la hermana una buena hermana no 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 era esta hermana que se enoja esta hermana no Dios sabía y le dijo más y además mira tal varón me pidió y yo me quedé fiel a tu matrimonio y yo sé que ahora estás sufriendo porque tienes que pagar lo que hiciste hasta el 10 de hoy esta es hermana viva que está perseverando en el mensaje y le quiero decir yo admiré a la hermana porque ella sabiendo todo lo que había hecho ella y a veces hay hermanas que no soportan me acordé de algo más ay señor a veces hay algunas hermanas que piensan que han cambiado no han cambiado nada puramente me paro ahí nomás ante esta mujer aquí muchas quedan pero perdía porque el verdadero cristianismo se vive y ella sabiendo que se estaba metiendo con otras mujeres se acostaba con él estaba con él nunca lo reprochó ni nunca le dijo nada ni nunca se escandalizó ni nunca se amargó ni nunca se buscó otro le están dos sueños duermen el ángel de Dios es carácter que ojalá vea la columna de juego ahí en los sacrificios ¿cuándo están contentos mi hermano? oh tenemos tanto ejemplo para ver tenemos oh dirá usted ¿cómo es hermana Sara? y tú si tú eres tipo de Sara la iglesia es tipo de Sara estamos hablando varones y hermanas somos tipos ¿cuál es nuestro comportamiento? amén oh hermanos no dejen que eso le meta en el corazón sean abiertos y estén preparados ella lo perdió no lo vio y amigos si nosotros no vigilamos la iglesia no lo verá nos vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar de fijarnos los peinados de la iglesia y en los vestidos nuevos prestemos atención al Espíritu Santo que venga sobre naturalmente y levante algunas cosas la iglesia no necesita un refrescamiento facial amén necesita un nacimiento y que el Espíritu Santo venga a la iglesia y haga la gente creer de nuevo en lo sobrenatural que espere en la venida del Señor como si viniera a cualquier hora pero que viva esa condición voy a leerle porque la hora se me está yendo muy rápido mi hermano allí estaba ella en esa condición diciendo como puede suceder esto en nuestro día moderno como me podría pasar eso a mi en esa condición pero de todas maneras sucedió allá estaba Abraham esperando bajo expectativa fíjense que a ella no le fue dado a conocer pero si le fue dado a conocer quien la lo estaba esperando todavía es así o a lo que está esperando así que Abraham está vigilando el dijo si mi señor si así es la promesa fue hecha y ha creído todo el tiempo pero Sara no lo vio en esa hora porque no estaba vigilando Sara mintió lo leyeron este mensaje los que le enseñamos el viernes no le quiero decir el párrafo él le preguntó a Abraham donde está tu esposa Sara un desconocido que nunca lo había visto donde está tu esposa Sara como sabía él que tenía una esposa y yo yo dije el viernes y cuando llega el hermano y el hermano lo atiende la esposa nunca está ahí pero la esposa moderna quien está ahí escuchando que es lo que habla estar inquieta por saber como muchas veces pasa en la iglesia pasa más preocupado de esto que de lo espiritual no voy a hablar más de eso un desconocido que nunca la había visto donde está tu esposa Sara como sabía que él tenía una esposa y como sabía que se llamaba Sara él respondió ella está en la tienda detrás de ti cuando Sara se rió él le preguntó ¿por qué se rió Sara? es como si tengo visita mi esposa me dijo hazme puertas en la cocina porque cuando hayan visitas no quiero estarlos mirando ni ellos me miren a mí lo que estoy haciendo y le dice dos puertas porque el que está cocinando quiere que la visita no lo vean que lo que está cocinando amén estaba estaba detrás de la tienda amén dice y él captó la señal supo lo que era aquello pero Sara no lo entendió amén ella aún salió y trató de negarlo dice dice su siervo de no haber sido parte de Abraham Dios lo había destruido por eso Dios salvó a Sara porque era parte de Abraham pero acá en ellos dos o ellos tres no recuerdo la escritura Ananí y Zafira ambos murieron porque ya no era Zafira mintiendo era Zafiro también no era solamente ella mintiendo eran los dos mentirosos y a veces pasa en el hogar que no es uno que me están mintiendo los dos haga esa diferencia allá Sara Dios no la mató porque había un hombre parado pero acá murieron los dos porque los dos había mentira me pregunto esta tarde de que lado usted se va a parar se va a quedar siempre del lado de la palabra yo he pillado a esposo a veces les converso les converso les pregunto y me siguen mintiendo y yo sé que me están mintiendo y por qué cree que usted no hace nada es por su esposo y dice bueno hermano pero como saben yo me quedo callado pero si están los dos mintiendo corren peligro estamos en pentecostés queremos que el espíritu santo se derrame Dios está aquí de no haber sido por Abraham Dios lo habría destruido por eso muchas veces nuestra inquietud podría destruirnos si no fuera por la sangre de Jesucristo ahora está hablando la iglesia Dios no nos puede destruir ahora porque la sangre de Jesucristo mantiene a Dios lejos de nosotros cuántos lo creen ahora está hablando de la sala espiritual de la iglesia nosotros somos parte de Cristo igual que Sara era parte de Abraham por cuánto somos la novia de Cristo lo que hemos nacido del espíritu de Dios deberíamos despertar y dejarnos de pelea vigilando la señal sobrenatural de la venida del Señor Jesús las señales que Él prometió prometió Él llenarte con el Espíritu Santo prometió Él cambiarte prometió Él transformarnos Romanos 12 2 cada día iremos siendo renovados según lo que Dios nos vaya revelando nuestra mente se irá transformando cada día nuestros cuerpos nuestras vidas van siendo transformadas lo crees no lo crees cuánto dicen amén y a veces Dios está haciendo algo sobrenatural en la iglesia y nosotros como iglesia no estamos apagados porque nos estamos vigilando no estamos viendo lo que Dios está haciendo como Dios está moviendo entonces caímos en ese sector de mente otra vez lo mismo ese es un creyente intelectual pero el creyente espiritual viene orando viene creyendo así como voy a entrar mensaje de Simeón que siendo un viejo Simeón o lo dejamos por otro día estaríamos dos horas más y yo sé que se van a aburrir conmigo amén cuál fue la virtud más grande de Simeón que Dios le había revelado que él no se iba a ir a tierra sin tener al Mesía en sus manos y cómo pudo saber que ese día José y María iban a llevar a Jesús el mismo que le iba revelado lo llevó allá y el mismo lo llevó a la pareja se necesita algo sobrenatural no es algo mental es algo sobrenatural cuando Abraham vio estos hombres él vio que había algo especial amén lo vi que cerró los ojos recién amén ya lo tengo marcado despierta hermano querido mirá que ya está tronando amén lo cree con todo su corazón ahora yo me puedo desgraciar con el hermano porque me aguanta pero con otros quizás no me aguantaría amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia estamos aquí para darle la gloria y la honra entonces cuantos desean ser movidos por el Espíritu Santo cuánto desearía esta mañana que Dios se siga moviendo se acuerda de ese corito el Espíritu Santo se mueve algo por ahí para que lo cantemos con revelación para que lo cantemos con entendimiento Él se está moviendo póngase de pie mi hermano amén el verso 36 del párrafo ahí tengo Lucas 2 25 al 28 mi hermano ahí estaríamos una hora en esos párrafos amén vaya a la casa y medítelo vaya a la Biblia y véalo Dios moviéndose Dios nunca te va a dejar si Él te llamó Él no te va a dejar Padre te damos gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza nos sentimos tan agradecidos Padre de entrar en tus promesas de entrar en lo sobrenatural y cuando estamos adentro no queremos salir de ellos Padre Aleluya cada hermano cada hermana aquí te da gracias cada hermano cada hermana te dice gracias Señor gracias Espíritu Santo muévete mi corazón Padre sigue moviéndote Señor Aleluya dele mi hermano dele la gloria dele la alabanza Aleluya gloria gloria ores ore 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 mi hermano dele gracia la reunión entre sus manos dice el profeta riegue 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 lo que Dios le ha dado esta mañana riegue lo con un amén con un gloria a Dios una Aleluya con gracias Padre oh Aleluya Él no nos ha dejado no nos ha desamparado Él está presente aquí esta mañana gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre Aleluya Aleluya Señor lléname Señor lléname muévete Señor Aleluya Amén, amén 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 Gracias 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 Aleluya Aleluya Amén Gracias 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 Aleluya Gracias 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 Aleluya Aleluya alábele, alábele mi hermano Él está aquí mi hermano Él puede cambiarnos en un segundo mi hermano por no decir en una milésima de segundo Él puede cambiarnos en nuestras vidas Él puede cambiar nuestros corazones Él puede cambiar mi mente Aleluya Oh, denle la bienvenida al Espíritu Santo Dígale bienvenido Señor Entra Aleluya Aleluya Dele la gloria Dele la honra Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a mi vida Padre Aleluya 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 Gracias Padre Bienvenido Bienvenido Gracias Aleluya Dele la bienvenida Amén 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 Amén. 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 Aleluya. Muévete, muévete, Padre. Aleluya. Somos tu esposa, Señor. Muévete en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Amén. Todo lugar se mueve con grande poder, todo lugar se le da gloria a la gloria, la venida del Señor. Mientras el mundo llega a sufrir, dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande poder, dentro de mi ser, revelando en los sueños, la venida del Señor, mientras el mundo llega a sufrir. Todo lugar se mueve con grande poder, todo lugar se le da gloria a la gloria, la venida del Señor, mientras el mundo llega a sufrir, dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande poder, dentro de mi ser, revelando en los sueños, dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, revelando en los sueños, la venida del Señor, mientras el mundo llega a sufrir. La venida del Señor, dentro de mi ser, su Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande poder, su Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande poder, dentro de mi ser, amén, Dios llamando a una hermana más, a nuestra hermana Noí, Yanquinao, quiere tomar el nombre del Señor. Toma el asiento, mi hermano, amén, vamos a ser testigos de este gran evento esta mañana, amén. Un corito de los Bautismo, mi hermano. Las aguas del río del Jornal, limpiaron la regla de Namán, Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Y si tú vienes a las aguas del jornal La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Las aguas del río del Jornal Limpiaron la regla de la mar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas del bautismo La sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a las aguas del río del Jornal Amén ¿A cuánto lo está limpiando? Amén Y seguirá limpiándonos Mi hermano Amén, amén, amén Gloria a Dios, hermanos Gracias, Padre Gracias, Señor Padre Celestial Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde Señor, al ver tu mano de misericordia Una vez más manifestada, Señor Al colocar esta necesidad en nuestra hermana, Señor De bajar a las aguas, Señor Sabemos que eres tú el que estás haciendo el trabajo, Señor Eres tú el que coloca, Señor Esa necesidad en su vida, Padre Así que nosotros estamos muy agradecidos Porque tu palabra Sigue siendo tan real Tan verdadera como siempre, Señor Hoy la vemos manifestada una vez más aquí, Señor Así que oramos por nuestra hermana Noemí Para que tú la bendigas, Señor Nosotros estaremos cumpliendo con esta primera parte, Señor Como hombres sumergiéndola en estas aguas, Señor Para ti la presentamos, Padre Para que tu bendición siga con ella Gracias, Padre Celestial Presentamos este servicio de bautismo a ti, Señor En el nombre del Señor Jesucristo Amén Gracias, Padre Celestial Gloria a Dios Gracias, Señor Gracias 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 Gracias. Gracias, Padre. Nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana, porque su palabra, Señor, una vez más se cumple, a pesar que ha pasado el tiempo, pero ella sigue siendo igual. Gracias, Padre. Que tu gracia la bendiga, Padre, en tu mano la entregamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, mi hermano. Estamos agradecidos. Estamos contentos. Yo lo estoy, así que no hay problema. Hemos sido bendecidos. Ah, quizás a veces estaba pensando mientras estaba sentado, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que cada uno venimos en diferentes estados. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su problema, cada uno tiene su batalla. No podemos tener un prisma igual para todos. Pero hay un detalle, hermano. Cada uno tenemos que vencer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tiene que pelear su batalla. Dios, usted le ha permitido cierta cantidad. Dice, no, será más carga de la que puede. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. Así que Dios le bendiga, hermano. Pero yo creo que ha sido una muy buena mañana. Así que esperamos, hermano, que Dios nos ayude en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haberme o habernos permitido estar en tu mesa. Por hacer un alto en este camino mientras peregrinamos sobre la pateta tierra y nos cansamos y nosotros nos envejecemos, Señor. Y vamos muriendo, de verdad. Pero damos gracias porque dentro de nosotros hay algo que está pasando. Sentimos que nos vamos renovando. Sentimos que nos vamos acercando más a ti, Señor. Y eso es, te damos gloria, te damos alabanza. Porque a pesar que el mundo que estamos viviendo es tan oscuro, podemos venir al culto, podemos venir a la casa de oración y podamos sentirnos bien. Levanta fe en nuestros corazones. Para ti la Escritura dice que no hay nada que no puedas hacer. Y es una verdad, Señor. Pero hay algo que necesitamos esta mañana. Revela fe. Porque fe, Señor, trae acción a la palabra. No queremos tener una fe mental, sino que baje al corazón. Que sea una convicción de aquella que sabe exponer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, esta mañana. Levanta fe en nuestros corazones. Si estamos enfermos, hay hermanas enfermas, dale fe en esta mañana para saber que tú eres nuestro sanador. Señor, y que podamos ser liberados cada día. Señor, no permitas que hayan pecados ocultos en nuestros corazones. Porque delante de los hombres podemos ocultarnos, pero delante de ti, ¿cómo podremos ocultarnos, Señor? Ayúdanos, porque conoces todas las cosas. Así que damos gracias por esta mañana, por estar aquí en lo particular, Señor. Un poquito gracias por mi sobrino que lo veo. Ten misericordia de él. Ayúdalo, Padre, esta mañana. Y permite que seamos perseverantes, Señor, en las cosas espirituales. Sé que no es fácil, Señor. Nadie me dijo que lo era. Usted mismo dijo en ese día, estrecho el camino. Pero también dijo, Señor, sin mí nada podés hacer. Así que ayúdanos. Te necesitamos esta mañana. Señor, estamos llegando al final de un nuevo culto. Bendícenos, por favor. Ya hemos sido bendecidos en realidad. Ahora deseamos regresar a nuestras casas. Permite que nuestro comportamiento sea acorde con lo que hemos oído, sabiendo que nos estamos aparejando. Yo y mi casa, dijo Josué. Yo y mi casa, quiero decir yo, cada hermano. Yo y mi casa. Por ella nos pararemos en fe. Ayúdanos, Padre. Únenos cada día para que seamos uno con esa palabra. Señor, ¿qué más decir? Gracias, gracias, gracias. Gracias por aquellos que están en conexión esta mañana. Quizás están en diversos lugares con sus batallas. Pero ayúdanos, Señor, porque la obra no es nuestra. Es tuya, Señor. Toda la obra es perfecta. Así que bendícenos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cantamos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús, por el gran amor que Tú me das. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. Porque tú me das. No podría apagar, más desde el fondo de mi ser diré. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. Gloria a Dios. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, sé que yo te alabaré. 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 Gracias Padre. Buenas tardes. Gracias Padre. Gracias. 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 Gracias.